Hoy, si no me vas a su bebé, no importa que estés llorando, me amé, no sé si quisiera verte otra vez. Más que su peso me hace daño, y por qué te quiero tanto, me quiero decirte Dios. Pero estarás siempre conmigo, y no dejaré que te aparte de mí, perdóname, sé que te quiero tanto, es que he perdido, decirte Dios. Gracias. Quisiera verte feliz, sonreír como es ahora, sin lugar de la aurora, y las colores de la luz del sol. Yo quiero verte otra vez, más que su peso me hace daño, y por qué te quiero tanto, me quiero decirte Dios. Por qué te quiero tanto, me voy, con un chico de corazón, me voy, no importa que estés llorando, déjame que soy así. Pero estarás, me escucho, y no dejaré que te aparte de mí, perdóname, porque te quiero tanto, es que prefiero decirte Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!